Si vas a un gastrobar o a un restaurante de alta cocina y tiene en la carta de postres una tarta de queso, tienes muchas probabilidades de que te sirvan una tarta como la que os traigo hoy. No es nueva, ni mucho menos, pero desde hace un tiempo se ha convertido en la tarta de queso de moda entre los grandes chefs. La última que probé me encantó. Fue en el restaurante Yisa Negra de Valencia, del chef con 3 estrellas Michelin Kike da Costa. Les pregunté por la receta y solo pude sacar que usaban queso de oveja. Normalmente a estas tartas le echan varios quesos de distintas variedades, sin embargo en Yisa Negra apuestan por simplificar el proceso y me pareció todo un acierto. La mejor tarta de queso cremosa que he probado. Vamos a hacer una adaptación de la tarta que probé en Valencia, a ver qué tal nos sale. Lo primero que vamos a hacer para conseguir una textura sedosa de la tarta es infusionar la nata con el queso curado de oveja. En un cazo ponemos 150 ml de nata para montar o crema para batir y añadimos 50 gramos de queso curado de oveja. Removemos bien y veréis como poco a poco el queso se va derritiendo. Reservamos en un bol para que se vaya temperando. En la batidora tenemos 250 gramos de queso crema tipo filadelfia. Empezamos a batir y le vamos añadiendo en forma de hilo la mezcla de nata y queso de oveja que ya tenemos a temperatura ambiente. Sin dejar de batir echamos 100 gramos de azúcar. Cuando el azúcar esté bien integrada añadimos los 4 huevos, de uno en uno. Ingredientes típicos de casi cualquier tarta de queso. Aquí la complejidad una vez obtenido el sabor está en controlar el tamaño del molde y la temperatura y el tiempo de horneado. Comentaros que necesité hacer 3 tartas hasta conseguir la del vídeo. Intentaré ahorraros los problemas que he tenido yo para que os salga a la primera. Para conseguir el grosor ideal para este tipo de tartas voy a utilizar un molde desmontable de 18 cm. Arrugamos totalmente un papel vegetal y lo humedecemos bajo el grifo. De esta manera conseguiremos que el papel se adapte al molde perfectamente. Echamos toda la mezcla de la tarta en el molde y al horno precalentado a 210 ºC. Horneamos 20 minutos a 210 ºC y 10 minutos más a 220 ºC, colocando el molde en la parte media del horno. Mirad como tiembla la tarta por el centro, vamos bien. Dejamos que se enfríe totalmente antes de desmoldar. Eso sí, recomiendo no meterla en la nevera para que no cambie la textura. Esta tarta deberíais hacerla por la mañana para degustarla al mediodía o por la noche, aunque si os sobra os la podéis comer al día siguiente perfectamente. Altura perfecta. Centro aparentemente cremoso. Ligeramente dorada por arriba. Ahora viene la prueba definitiva, vamos a cortarla. Estará demasiado líquida, sabrá poco hecha, tendrá un aspecto poco atractivo. ¡Wow! Nos ha quedado perfecta. Suave, cremosa, la textura que esperaba obtener y ya os digo que de sabor está deliciosa. El puntito del queso de oveja le va perfecto. Podríais cambiarlo por un queso azul, también le dará su punto. De las tartas más ricas que he probado. No es de extrañar que los grandes chefs se decidan por este tipo de tartas en sus restaurantes y además ya habéis visto que es bien fácil de hacer. En breve os traeré otra cheesecake firmada por un superchef. Muy diferente a esta, pero os va a encantar. Hasta la próxima receta, no faltéis.